Y aquí en la playa de Hanapana, con todas las piedritas negras, la arena negra, esto es lo que caracteriza esta playa, las rocas volcánicas, y todo negrito, todo bien negrito, las piedritas, la arena, y aquí no está muy caliente, como que el airecito está bastante, pues, no frío, pero no tan caliente. ¡Gracias!